Sí, bueno, eso es algo que sabíamos que iba a ocurrir, porque a una persona que está más de 15 días detenida se le tiene que imponer la presión preventiva, porque si no se le debe otorgar la libertad. Este es un caso de que al momento de tomarlo, yo en particular tomo ciertos recaudos, que por ahí no tomo con otros casos, he hablado con el imputado, he visto el expediente y luego recién he tomado la decisión de aceptar la defensa. Entendemos que con el correr de los días se ha ido produciendo cierta prueba muy importante, solamente ha quedado en pie una acusación de las cuatro denuncias que se han realizado oportunamente, y entendemos que tal así como es descrita la acusación, de acuerdo a lo declarado por el resto de los profesores, que brindan también clases en el colegio, se puede establecer que nunca está solo con los niños, que no hay espacio ni de tiempo en el lugar para que esto haya ocurrido, y creo que la totalidad de las testimoniales van a ir dándole la razón a mi defendido. Además, en lo que tiene que ver en esta semana, ya los primeros días de la semana que viene, él también va a prestar declaración indagatoria, donde creo que va a ser muy clarificadora. A la vez estamos esperando las pericias de supuestamente que se dice que él se le sacaba foto a los menores, luego los menores los demientes, solamente uno solo lo establece, y mi cliente no tiene ni celular con foto, ni ningún elemento, la única cámara de foto que tiene es una cámara de foto con rollo de las antiguas, las últimas fotos que tiene en la cámara son de cuando fue la última nevada grande en Salta. O sea que creo que cuando cierren los elementos probatorios, el fiscal no tiene elementos para mantenerlo privado a su libertad y va a tener que otorgar la libertad. Entiendo que puede haber sido una situación de confusión, que puede haber sido cierto, mavales, temor y por ahí ciertas precauciones que tomaron debidamente los padres, pero me parece que la situación no es tal como se ha descripto. Por ahí ciertamente en este tipo de casos, primero existe una condena social, pero hay que dejar que la justicia trabaje y finalmente determine lo que ha pasado. Yo creo en lo que ha planteado mi defendido y en lo que estamos planteando ser judicial. ¿Cuál es el rol de las autoridades del colegio en sí en este caso? Bueno, en este caso ellos manifestaron que en todo momento no está solo, sin duda nuevamente está con auxiliares y cuando está con auxiliares está con las profesoras de música y que bueno, yo creo que ha sido bastante contundente todos los que declararon, no es que declararon a favor de él, sino que claramente determinaron que es absolutamente imposible que haya ocurrido el hecho como se describió.